Camille Pizarro, Boulevard Montmartre, Efecto Nocturno La noche ha caído sobre el boulevard que Pizarro había mostrado al atardecer por la mañana invernal o con tiempo gris, conformando una serie de inigualable belleza. Las lámparas de gas se han encendido y las luces de los comercios crean bellos reflejos amarillos en la acera y en el pavimento, desapareciendo buena parte de los viandantes, mientras que los carruajes estacionados encienden sus luces. Los edificios se envuelven en una sombra malva típica del impresionismo, creando un atractivo juego de contrastes con el amarillo de las lámparas. La pincelada empleada por el pintor es rápida, sin apenas preocuparse por el dibujo, apareciendo abundantes manchas. Con esta imagen que finaliza la serie, Pizarro demuestra que los efectos lumínicos y ambientales son su principal preocupación, situándose a la altura de Monet.